Mira, ya estoy caladito, si les he cagado muchas veces, me han atacado, una vez hace poco que una foto yo fuera del Hong Kong, que es un table dance de Tijuana, puse la mejor comida china, y lo sacaron del contexto, yo diciendo porque hay muchos restaurantes chinos en Tijuana, y tú ves a la mujer como la comida, y es un lugar que se ha tomado fotos millones de personas, de hecho es como turístico, hasta morras, una morra me atacó, como una diputada, y me puso ahí, que tú, que cerdo, y mujeres que trabajan ahí me defendían, me decían, güey, yo ojalá ahí gano con ganas y mantengo a toda mi familia, y no hay nadie, pero aunque fuera una madridada de eso, pues es parte de la comedia, y luego dice todo, es comediante, o sea, no se justifica porque sea comediante, que pueda decir lo que yo quiera, pero, digo, tengo mis límites, pero les digo, oye, ríanse, güey, o sea, digo, yo obviamente no toco nada de, me caen gordo los temas de la pederastía, o este, cosas así muy fuertes, cuestiones de niños y eso, pero, cuando es cuestión sexual en cuestión de hombre y mujer, pues así es mi, entre los esposos, y se pelean, y pues hablo de eso, y hay gente que, ay, por qué dijo eso, y que por qué comenta eso, y del table dance, así es la gente, yo llegué a hacer aquí en Monterrey, los table tour, en radio, güey, se invitaban nueve ganadores y nos íbamos al table, o sea, pero ya en este momento, carnal, tú sabes, y tú que eres de las nuevas generaciones, ya la raza es cualquier cosa, es que a mí, digo, se ofenden, yo tengo muy buenos amigos gays, y los quiero mucho, pero digo, si hacen las marchas gays, si hacen las marchas, oye, nosotros los gordos nunca hemos hecho marcha, obviamente nos cansaríamos en constitución, o sea, a los dos metros, pero oye, a mí me, piche cerdo, piche, digo, que me ha mal de madre, piche tú, y nunca andamos los gordos diciendo, oye, necesito mi respeto como gordo, güey, sí, y los demás, sí, no me digas, si, si soy ciego, no me digan nada, hubo uno también, que un amigo mío que es ciego, que es comediante, el vato le dije, nos vamos a tirar, sí, aguanta el barra, sí, y yo hice, se hizo viral, donde yo le enseñó un meme, y le digo, ay, güey, no sabía que era ciego, sí, y el vato, él, que es ciego, no se estaba molestando, y todo, no, cómo te burlas de una persona con incapacidad, ahorita hay mucho comediante con incapacidades, que les va fregón, porque se saben auto, ya cuando tú te tiras a ti mismo, y que la gente dice, ay, güey, qué fuerte, pero el vato, él, ya, lo demás, sí, te hace inmune. Eso, eso está chingón, porque no nada más, o sea, sí pasa en la comedia que cuando tú te maderas solo, ya te desinmune que te madera la gente, y, 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 pues, de cierta forma, es una forma chingona de, de, de agarrarlo, pero también siento que muchas veces la gente quiere agarrar la actitud de víctima de algo, y a veces sí son víctimas, o sea, por ejemplo, las mujeres sí las tratan pinche, o sea, sí, sí hay cosas que están mal en la sociedad, Claro. Pero hay una diferencia entre ser víctima y victimizarte, y querer que todo te ofende, y querer, querer desquitar esa, esa, ese enojo con cualquier persona que hace un comentario, que a fin de cuentas, digo, a mí lo que me gusta de la comedia es que muchas veces toca como que esos temas delicados, porque los comediantes, de cierta forma, son detectives morales, en el sentido de que te hacen reírte en lugares muy oscuros para que empieces a reflexionar sobre, sobre las cosas, por ejemplo, Luis y K, que yo sigo mucho, el güey se aventó un monólogo de la pedofilia en, en SNL, en Televisión Nacional, y pues es un monólogo que si lo ves a simple vista y dices, ay cabrón, ¿cómo que está hablando de la pedofilia? Pero lo que él quería decir es de que, güey, si los pedófilos están haciendo esto es porque realmente, o sea, realmente tienen un problema, o sea, escogen ser así o no. Entonces también creo que tiene que ver mucho la intención de, de, de lo que estás diciendo, pero pues sí, digo, hay gente que, aunque le justifiques, aunque tengas el historial, te lo va a entender, te lo va a sacar de contexto, o sea, yo puedo decir ahorita cualquier frase y si me cortas esa frase ya vale madre. Sí. Y pues esa gente también, digo, en el, en el internet de cierta forma se ha convertido en una cacería de brujas, en el que todo mundo es culpable si, si te acusan de algo. Sí, y el comediante más a Richo Farrell también le pasó, este, y sacaron cosas de hace tres años, es cierto, o sea, y, y es lo padre de la comedia, nosotros, los comediantes, podemos decir que somos eso, tenemos esa, pues esa virtud de poder decir las cosas que nadie quiere decir. Sí. Y luego me da risa porque les digo yo a la gente, cuando te generamos risa que te hace sentirte culpable, yo ya chingué porque tú dices, ay güey, no, no me reiría de eso y te estás riendo y dices, tú también, ya eres culpable igual que yo, cabrón. Entonces digo, es el humor negro, yo lo vi, no me acuerdo bien quién, si es la, la, la voz de Luis I.K., este, en un pato, no sé si has visto que se hizo viral cuando era la de Richie, que, que habla en inglés, que dice, quiero, la comedia es así. Quiero comerme un ribeye, quiero, quiero, este, tener carbohidratos, calorías, o sea, la comedia te hace decir lo que nadie quiere decir o les da miedo que se diga, este, y digo, a tu, a tu estilo, ¿no? Pero es precisamente ahí cuando, o sea, por ejemplo, cuando te ríes de algo que tú sabes que está mal, ahí, ahí lo que hizo el comediante es que exponenció una hipocresía que tú tienes dentro de ti. Y eso es lo que genera, a fin de cuentas, cambios en la cultura, porque dices, madres, pues aquí como que está incongruente que me dé risa y no me debería reír. Entonces, mínimo, ya sacas la conversión de que, ¿por qué me estoy riendo? Y ahí es cuando haces cosas, güey. Nada más, obviamente, hay comediantes que la cagan porque es parte, güey. Cuando te sales tú de la frontera moral, la vas a cagar porque no sabes, o sea, no sabes qué pedo, pues de hecho estás experimentando. Pero siento yo que la comedia sí debería tener como, porque es lo que hacen los grandes comediantes, el hecho de que tengan permiso de hablar de lo que nadie quiera hablar. Claro, claro. Y yo creo que los gringos están, por eso van más adelantados que el comediante mexicano. Pero aquí, compadre, desde muchos años, Polo Polo y los comediantes hablaban del homosexualismo, hablaban del alcoholismo, de la drogadicción. En chistes del bullying, le tiraban mucho, ¿cómo se llama?, que empezaban a tirarle de carro, ¿te acuerdas?, a los de España, a los gallegos. A los gallegos. Sí, o sea, estaba siempre, ¿qué es los gallegos? O sea, no, era racismo también, güey. Oye, pinche negro que decían, o sea, estaba un negro, y nada, y nadie decía nada, ¿no? Entonces ahorita, pues obviamente la gente ya, con las redes sociales y todo, más se ofende, pero hay personas que abusan de ofenderse, ¿no? Que están buscando ofenderse, sí. Ayer me ponía un vato, oye, estoy en una carne asada con un grupo de don Norteño, me puso un güey, los de Monterrey viven en los ochentas. Y le digo, ¿cómo en este pendejo?, le pongo en Twitter, le digo, ¿por qué vivo en los ochentas si quiero, o sea, si sigo las tradiciones de mi, de Monterrey? O sea, de un grupo norteño, una carne asada, dije, o sea, y luego lo veo al vato con un pinche suéter en los hombros, y le digo, ¿y tú por qué sigues a César Costa, güey? Así se vestía él en los ochentas, o sea, son de decir, güey, pero la gente tiene ese pensamiento de retrograda de repente, ¿no? O sea, que, este, sobre todo aquí los regios de que nos acostamos con los mismos parientes y la chica. Pero nada, ya, ya la gente cualquier cosa no les embona, pero les mando un saludo, como que a los, ¿cómo dicen haters? Sí, digo, también, o sea, obviamente hay cosas que tienen que cambiar dentro de la sociedad, pero yo sí soy de la idea de que puedes reírte de todo, güey, o sea, puedes reírte de las cosas, a fin de cuentas, el hecho de que tengamos comedia y seamos capaces de reírnos, pues nos pone, o sea, los mexicanos reímos o celebramos la muerte, o sea, esa contradicción está chingona, güey. Gracias. Gracias.